Más diminuto que el cerdo, desde luego, pero igual de sabroso según sus degustadores, es el caracol. Hoy hemos visto nuevas formas de cocinarlos en la parada que ha hecho en Zaragoza el Caragol Tour. Adolfo y Oriol son dos de estos alumnos que están preparando uno de los platos que se van a poder degustar. ¿Qué estáis haciendo ahora mismo? Caracoles en témpora. En témpora. ¿En qué consiste? Cuéntanos un poquito cómo es esa preparación. Pues es como un rebozado hecho con perejil, aceite, sal, harina y levadura. Que les da una, los hincha y les da un toque muy especial. No es como el pan rallado normal. Primero habéis tenido que sacar la carne del caracol. Y dejarlo secar un poco para que la baba no estropeara el rebozado. Porque si no, no tiene el mismo sabor. Sí, pero no se fríe, no queda bola. Hubiera quedado como chafado. Oriol, esto hay que freírlo en aceite muy caliente y con mucho aceite, veo. Sí, efectivamente. Poco a poco, que se dore bien. Y ya está, que escurrirlo aquí en el papel. Y listo. Bueno, Ana, cuéntanos qué es lo que tenemos aquí delante, qué estás haciendo. Bueno, ahora estoy poniendo, vamos a hacer caracoles a la yauna y los estoy poniendo aquí en la latica esta donde van. Y luego procederemos a poner aceite de oliva y aquí tenemos una mezcla de sal, pimienta y pimentón rojo. Que también hay que esporvorar por encima. Lo vamos a poner un poco por encima y luego lo llevamos a la plancha y pues ya se van haciendo poco a poco. ¿En la plancha se hacen con este mismo...? Sí, con esta. Bueno, sí, los ponemos aquí precisamente para que se puedan poner en la plancha y no ponerlos uno a uno. Es lo típico que hacía la abuela y lo típico pues que se hace con los caracoles. Estos son los tres entrantes que están preparando estos alumnos de la Escuela de Hostelería de Lleida para este Caragol Tour. Su profesor, espere, muy buenas. Buenas. Cuéntanos, ¿qué tres platos vemos aquí? Aquí tenemos el plato de caracol. Está hecho con un 50% de caracol. La coca de casola de troz, que lleva los caracoles entre otros componentes y la típola de caracol. Bueno, pues Héctor es otro de los alumnos de esta Escuela de Hostelería que nos va a explicar otro de los platos. En este caso, un segundo plato con el que también tenemos caracol. Cuéntanos, Héctor, qué es este plato, sobre todo, qué contiene. Sí, este es un plato típico de las tierras de Lleida, el cual se llama cachipanda. Lleva langoniza, costilla de cerdo, patata cocida, escalivada y caracoles. Y el caracol. ¿Es fácil de cocinar, difícil o cómo es la elaboración? Es fácil lo que trae su tiempo, porque en este caso lo hemos hecho cada cosa aparte, por una parte. ¿Y por qué echar caracol a este plato? ¿Qué punto le da el caracol a...? Hombre, es que es típico esto de las tierras de Lleida, entonces los paisyeses, digamos, entonces cogían los caracoles, todo lo que tenían del huerto y un poco de carne y hacían este plato. Pues no hace falta solo que un plato esté bien cocinado, también tiene que estar bien presentado y bien servido en la mesa. Paola, ¿qué tiene de especial esta mesa para comer caracoles? Esta mesa, los palillos, más que nada, para comer los caracoles a la yauna y los caracoles a la gurmanta. ¿Son diferentes los dos palillos? No, son iguales, no necesitas ninguno diferente. ¿Qué más? Tenemos marcado el primer plato, que con cubiertos trinchantes, el servicio del postre, y las copas se empiezan por vino y se terminan por cava. Muy bien. Y, por ejemplo, el tenedor que tenemos puesto en la mesa, un tenedor de cuatro púas, ¿por qué? ¿Especial o...? Para el plato trinchante, para el primer plato, normal, porque si fuera de pescado sería una pala y un tenedor más pequeño. También tenemos otra cosa característica, porque comer caracoles hay que comernos con la mano y, evidentemente, luego nos tenemos que limpiar la mano y no puede faltar en la mesa tampoco una toallita perfumada como esta. Paola, ¿cuánto os puede costar montar una mesa como la que tenemos aquí? Pues, bueno, 20 minutos, media hora. ¿Una media hora? ¿Una persona por mesa o cómo suele distribuiros en la sala? Bueno, nos distribuimos la faena porque hay que repasar copas, platos, cubiertos y todo esto. Entonces, unos están repasando y otros van montando. Muy bien, pues que vaya todo muy bien y que a la gente le guste. Gracias. Igualmente.